Bueno, en relación a lo que es la asignación del presupuesto 2016, hubo una variación que fue una reducción del 12%. Eso se fue notificado en el mes de noviembre, prácticamente fue a finales del mes de noviembre, que iba a haber una reducción con relación al 2015, en el cual el municipio de Girón recibió 2.518.456,60. Para el 2016, la reducción como fue del 12%, nosotros tenemos previsto receptar 2.230.498,17. Sin embargo, este es conocimiento del público que van a haber más reducciones, esperamos que no sea de esa forma. Igual nosotros para la formulación del presupuesto 2017, hemos considerado una reducción del 12%. Esto nosotros lo analizamos dentro de la situación económica que se está dando en el país, sin embargo, nosotros consideramos esta reducción del 12% también antes de que se dé el terremoto. Ahora, con lo que es este suceso que se dio, nosotros prácticamente vamos a considerar una reducción, un promedio de un 20%. Prácticamente, o sea, van a haber una serie de obras o igual actividades que no se van a poder desarrollar por el mismo esto de la reducción que abarcaría prácticamente ya hasta el momento, es de, como le digo, de un 12% de la reducción del presupuesto 2016. Aparte de la asignación del presupuesto que corresponde a todos los municipios, el gobierno también hace un aporte de la ley 047, que es un aporte anual de 129 mil dólares aproximadamente, a igual que es en el tema valores de recuperación del IVA, que se hacen recuperaciones anuales. Sin embargo, esto se nos daba en transferencias en efectivo. Ahora, en lo que es recuperación del IVA, se están manejando a través de títulos del Banco Central, que únicamente son negociables para el pago del impuesto al IVA, lo cual a nosotros como municipios sí nos tiene una afectación, básicamente que eso tendríamos que negociar con los proveedores estos títulos del Banco Central. En el tema de la ley 047, el gobierno anteriormente ha venido manejando con proyectos a través del MIDUBI, Banco de Desarrollo, para ejecutar proyectos de inversión. Entonces, nosotros estos, sin caso que se dé también este año o el próximo año, se ejecutaría a través de proyectos. Sin embargo, también puede haber la posibilidad de que no haya esta asignación de los 129 mil dólares para hacer la distribución de presupuestos participativos, obras de impacto cantonal, pago de deudas y obligaciones con instituciones del Estado y lo que es para el sector vulnerable. Entonces, nosotros tendríamos que irnos ajustando en el margen de esta reducción. Todas las obras, es un ejemplo claro, si nosotros teníamos para una ejecución de una casa comunal, es un ejemplo, se le distribuye a la comunidad alrededor de 20 mil dólares, entonces si hay una reducción tenemos que reducirle también el mismo porcentaje que la reducción desde parte del gobierno central, entonces ya no se lograría quizás con esos 20 mil dólares ejecutar el 100% de la obra. Se tendría que considerar el valor de la reducción. Los recursos no nos están llegando de manera mensual como lo hacían hasta noviembre del 2015. Nosotros en el mes de marzo receptamos recién la asignación de enero del 2016. Lo que nos corresponde mensualmente es de 185 mil dólares. Nos habían informado que para esta semana nos iban a hacer la asignación recién de febrero. Entonces, por ese tipo de asignaciones nosotros no hemos podido ejecutar las obras del presupuesto participativo, lo cual también se informa de las asambleas a la comunidad para que tengan paciencia y sobre todo para que conozcan que no es responsabilidad solo de la municipalidad, simplemente si nosotros no tenemos recursos no vamos a poder ejecutar según nuestra planificación, que no hemos visto afectado en pago a personal ni tampoco a proveedores. Nosotros tenemos al día nuestros pagos con el personal e igual con nuestros proveedores se ha hecho una programación de pagos tanto para los proveedores, pero como le digo, eso no ha sido más allá dentro del mes mismo que se tiene que cubrir las obligaciones, salvo el caso obviamente de contratos que se hacen por el portal de compras públicas, que un contrato el más corto, digamos así, nos toma unas tres semanas, pero igual nosotros hemos cumplido dentro de la ley que establece. Igual las obras que estamos ejecutando, lo que es acá de la cubierta junto al mercado, igual se está cubriendo los pagos normalmente, en lo cual hubo una asignación del gobierno de 86 mil dólares, esos rubros nos han venido acreditando normalmente dentro del convenio que se manejó. Sí, lo que pasa aquí igual, la distribución del gobierno central, los presupuestos que hace tanto para municipios, para GAT provinciales y GAT parroquiales, todos se han visto afectados en esta reducción de un 12%. Sin embargo, hay que recalcar que como municipio de Girón, este año 2016 no se ha hecho la reducción a las comunidades porque se distribuye un presupuesto participativo con la asignación del 2014, en lo cual, como se recalcó en la Asamblea, que nosotros estamos subsidiando esa reducción, que es prácticamente alrededor de un 5% con relación al 2016. Nosotros este año, por decisión del Consejo Cantonal, no se ha resuelto reducir las asignaciones del presupuesto participativo. Sin embargo, como se informó también la Asamblea, para el 2017 sí va a haber esta reducción, porque el municipio no tendría capacidad financiera para seguir subsidiando las reducciones de la asignación del gobierno central. Ya luego que pasó esto del terremoto, nosotros vamos a tener que, obviamente, hasta agosto, a ver cómo se van dando las asignaciones del gobierno central, cómo también se van dando los aportes de la ley 047, y en base a eso tendremos que analizar y considerar una reducción. Yo, de la parte financiera, como le digo, yo estaría pensando en una reducción de un 24% en total, o sea, 12% que ya se redujo ahora hasta el mes de abril, y un 12% adicional que sería para el mes de agosto. Sin embargo, como digo, estas reducciones se tienen que ir viendo, no es, digamos, decir, por ejemplo, ahorita va a quedar otro 12%, se tiene que hacer un análisis socioeconómico, en la parte, como digo, ir viendo cómo van las asignaciones mes a mes.